Ingrid Coronado vuelve a dar muchísimo de qué hablar y se encuentra otra vez en el ojo del huracán. Su ex esposo y padre de su hija mayor declaró que no quiere tener ningún tipo de contacto con la conductora de TV Azteca porque asegura que es una muy mala persona. Ante estas declaraciones, Ingrid no se quiso quedar callada. Ella dijo ante las cámaras de imagen televisión que le sorprende que aún siga siendo noticia la relación que tuvo con un hombre, del cual se separó hace más de 17 años. Ella cambió un poco el asunto cuando mencionó que las personas se deberían de preguntar el por qué. El hijo que tienen ambos en común no quiere tener ningún tipo de relación con su padre. Ante estas declaraciones, el youtuber Dael Quiroz de Arguen de TV reveló que la conductora podría ser llevada a las instalaciones de las autoridades. De acuerdo con la información revelada por el periodista y youtuber, presuntamente el hijo de Ingrid y Charlie López no quiere tener ningún tipo de contacto con el ex Garibaldi. Supuestamente él hizo algo demasiado terrible. En su video Dael Quiroz aseguró. Ingrid Coronado responde. Acaba de decir que Emiliano no le habla a su padre desde hace muchos años porque asegura que él hizo algo terrible. Que ella no tiene el valor de decirlo. Aquí empezó una serie de dimes y diretes. Supuestamente, una fuente asegura que Charlie dijo que su esposa se había inventado una serie de cosas que por supuesto no eran ciertas para que su hijo le diera la espalda y que de una vez por todas se alejara de él. En este mismo video, Quiroz revela que López señaló legalmente a Ingrid Coronado. Además, aseguró que la conductora de TV Azteca podría tener algo, mucho o todo que ver con el delicado estado de salud que tuvo Fernando del Solar en el cual, en varias ocasiones, él estuvo a punto de partir de este mundo. Acerca de esto, Dael Quiroz mencionó. La última declaración de Charlie López y por la que ha decidido mandar a Ingrid es porque el ex Garibaldi asegura tener pruebas y testigos de un mal muy grande que le hizo a Fernando del Solar, Charlie López asegura que Ingrid tuvo mucho o todo que ver. Cuando Fernando del Solar se estuvo debatiendo entre la vida y la muerte, Charlie asegura que casualmente cuando Fer y la Coronado deciden separarse, Fernando empieza a recuperarse. Siguiendo en el mismo tema, el conocido Arbuenderito reveló que el reportero Carlos Jiménez aseguró que ya existe una querella legal en contra de Ingrid, la cual tiene que ver con la salud y con la vida de una persona en específico. Se dice que Ingrid en cualquier momento podría presentarse con las autoridades a declarar, pero que ella lo ha evitado a toda costa, supuestamente porque se ha estado cambiando de casa muy seguido o porque de plano no les abre la puerta. La noticia apenas inicia, así que yo te recomiendo que te quedes bien pendiente de nosotros, porque en cualquier momento te tendremos nuevas actualizaciones. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.